Bienvenidos a su canal de YouTube de Primera Visión, un esfuerzo de la prensa independiente acá en el estado de Sinaloa. Estamos transmitiendo vía internet desde Culiacán y la campaña, las campañas políticas aquí con los diferentes protagonistas, los diferentes pretensos al voto de usted este 5 de junio. Bueno, se han acercado, hay algunos que han venido, usted los ha estado escuchando, pero hoy tenemos a un candidato que va por la gobernatura del estado y nos referimos al candidato independiente Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, quien pues no es ningún novato, tiene un largo caminar en esto de la política, pero yo se los voy a presentar para que él, él nos diga quién es. Se puede presentar por favor. Sí, con muchísimo gusto, muchas gracias Bernardino por invitarme a este importante programa de televisión vía internet de Primera Visión. Estoy contento de estar aquí, de tener la oportunidad de comunicarme con muchísima gente a través precisamente de esta vía y de este programa. Soy Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, originario de Los Mochis, Sinaloa, donde nací el 1 de septiembre de 1950. He cursado mis estudios tanto en la ciudad de Culiacán como en la de Los Mochis. He combinado mis estudios de educación básica aquí en Culiacán y allá. Soy egresado a la preparatoria Mochis y aquí en Culiacán de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También estudié doctorado en la División de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuve el grado de doctor el 26 de septiembre de 1985. Recuerdo muy bien que fue una semana después de aquel temblor que sacudió fuertemente a la ciudad de México. Sin embargo, la universidad y el lugar donde está ubicada no sufrió mayores daños. Esos son los que se refiere a mis estudios. Estoy casado con la señora Nadia Aurelia Acuña Delgado, originaria del Fuerte Sinaloa, con quien procree una hija, Nadia Fabiola Frías Acuña. Tengo dos hermosas nietas que son la fuente de inspiración permanente de prácticamente todas mis actividades. Mis padres, Francisco Manuel Frías Loaiz, originario del Verde Concordia, y mi madre, Ofelia Rebeca Castro Fierro, originaria de La Palma, Sindicatura de Charay, municipio de Fuerte Sinaloa. Doctor, usted ha estado muy inmerso en lo que son el gobierno. Usted perteneció mucho tiempo a las filas PRIistas. Un PRI que ha significado siempre ese presidencialismo, ese gobierno de manera autoritaria que elige de dedazo a sus candidatos, como lo fue en esta ocasión. ¿Por qué se sale usted del PRI cuando ha tenido toda una carrera política dentro? Yo creo que hay algunas similitudes de las razones por las que se salió Manuel Cloutier del PAN, por las que se salió Jorge Castañeda del Partido Comunista, por las que se han salido muchos que ahora son íconos de las candidaturas independientes, pero que invariablemente todos tuvieron un pasado partidista. Yo me salí del PRI porque no cumplió sus objetivos fundamentales que están contenidos en su lema de democracia y justicia social. Así lo precisé, Bernalino, en mi carta de renuncia de agosto del año pasado al Partido Revolucionario Institucional. Siento y estoy convencido que después de tantas oportunidades y tanto tiempo de estar constituido, no está a la altura de los retos y desafíos de la sociedad mexicana. Y un solo dato, uno solo, basta para poner de manifiesto y de relieve cuál es la verdadera circunstancia en la que se encuentran ahora los partidos políticos en México. Aquí en Sinaloa, en la última elección, solo acudieron a las urnas el 35% en promedio de los sinaloenses en edad de votar. Eso significa que hay un abstencionismo o una falta de asistencia a las urnas de un 65%. Es obvio que las cosas no andan bien en México y eso me lo han corroborado a cada rato, en cada lugar que he tocado ahora, durante mi campaña como candidato independiente a la gubernatura por los 10 municipios que hasta ahora he visitado. Doctor, pero este sentido o este resentimiento que tiene la población, la población de Sinaloa, pues tiene que ver mucho con toda esta partidocracia que se ha venido dando. Ahora, candidatos independientes. ¿Es candidato independiente, pero no es candidato ciudadano? Soy candidato ciudadano. La ley así lo establece la ley. Porque así lo establece la ley, pero también hay esta verdad oculta, ¿no? El candidato independiente se ha caracterizado, ahorita usted lo acaba de decir, todas estas figuras políticas que vienen de un partido, que ya traen una ideología partidista buena o mala, o que quieren democratizar algunas cosas o volver a valorar otras. Pero en el sentido de la ciudadanía, aquel que no tiene la cantidad de dinero, de recursos como para juntar ciento y tantos mil firmas y dinero para andar viajando, ¿ese queda relegado de una candidatura? Claro que no. Debo decirte que la conclusión personal a la que he llegado es que quien da la certificación de independencia es la ciudadanía en las urnas. Revisemos el caso de Jaime Rodríguez el Bronco, él también viene del PRI, y sin embargo la ciudadanía lo ha hecho ahora ícono también de los candidatos independientes. Él viene de un partido y tampoco tuvo recursos suficientes como para tener la estructura que tradicionalmente tiene el PRI. Y hay alguien que lo apoya, y algún grupo el otro día estuvo con nosotros, Aarón Rivas Loaiza, y yo le preguntaba que si él tenía el apoyo de los grandes empresarios, él decía que sí, sin ningún aspaviento. ¿Usted tiene apoyo de algunos empresarios, de alguien con un poder fuerte económicamente? Mira Bernardino, nunca he ocultado cuál es la razón de mi candidatura y nunca he ocultado quién está detrás de mi candidatura. La razón de mi candidatura es cambiar a Sinaloa, darle un mejor gobierno diferente a Sinaloa. Y quien está detrás de mi candidatura es mi familia, que es muy numerosa y que está distribuida absolutamente en todo el Estado. Son mis amigos y los amigos de los amigos de mi familia. No tengo detrás de mí ningún solo empresario que me esté impulsando o me esté aportando dinero para impulsar mi campaña. Pero siempre lo dije, lo que sucede ahora, que la gente está observando y apreciando resultados, cree que detrás de mí está no sé quién y que ese es el que me ha estado impulsando y inyectándole dinero a mi campaña. Ahorita sé que muchos amigos míos están haciendo una rifa para poder sufragar la estructura que yo ya tengo. Tengo una estructura en todo el Estado, Bernardino, y lo tengo porque tengo más de 40 años en el servicio público, 40 años donde he hecho muchísimos amigos y donde hay gente que sin conocer se acercaba y me dice simplemente esto, doctor, yo he seguido su trayectoria de siempre, estoy muy conforme con usted, espero que me dé la oportunidad de incorporarme a su campaña, yo puedo cuidarle las casillas o puedo promover su voto en el seccional al que pertenezco. No tengo absolutamente detrás de mí a nadie que tenga las grandes cantidades de dinero, solo a mi familia, tengo el respaldo de ellos, de mis amigos, tengo una familia mucho, pero mucho, muy numerosa en todo el Estado de Sinaloa. Doctor, el gobierno del Estado, el gobierno federal, ha metido las manos en estos comicios, pero no es de ahora, el PRI, tanto el PRI como el PAN, siempre se han manejado en esa cancha política. Usted de alguna manera ha denunciado que han estado ahí muy incipientes en querer meter las manos para hacer este cambio. ¿Usted cree que se pueda con toda esta estructura federal, estructura estatal, para poder quitar un poquito esa ventaja que ellos tienen? Pues mira, Bernadino, el gobierno federal, el gobierno del Estado, los gobiernos municipales, cualquiera que sea su color, no han metido las manos, se están metiendo el cuerpo completo. Todo el cuerpo completo lo tienen y ni tan siquiera hay disimulo respecto de quién es el candidato de su preferencia. Si el presidente municipal es panista o es perredista, pues ya se sabe quién es su candidato. Y si es priista, pues ya se sabe que desde el presidente Peña y la gente que lo rodea, están aquí impulsando al candidato del PRI a Quirino, Daskol, ni se diga Malova, ni se diga el secretario general de gobierno, ni se diga la estructura de gobierno. Ellos abiertamente no son las manos, es el cuerpo lo que tienen dentro. Frías Castro lo debe de decir porque él sale del gobierno. O sea, usted sale del gobierno, ¿tuvo algún problema al salir? ¿Son amigos todavía o ya son enemigos? ¿O en esto de la política no hay amigos ni enemigos? Nada más hay momentos para hacer las cosas. Yo creo que somos conocidos. Si yo fuera amigo de Malova no me hubiese dado el trato que me dio por allá en septiembre cuando dijo que yo no me podía ir yo como en las tortilleras, sorprendiendo desde luego a las tortilleras. A mí no me perdió para nada, que tenía que dejar las cuentas claras. Y obviamente somos conocidos. Hasta ahí las cosas. ¿Y por qué me salí del gobierno de Malova? Porque la ley electoral expedida y publicada, más bien publicada el 15 de julio del 2015, otorgó la oportunidad a los ciudadanos de ser candidatos independientes. Y por eso me salí, porque entendí que como siempre he querido servir a Sinaloa, y grábatelo Bernardino y que se lo grabe la gente que me está escuchando, siempre he servido a la gente desde cualquier cargo donde estoy. Y sé que como gobernador del Estado, porque voy a ganar la elección, voy a tener la oportunidad de mejor servirle a Sinaloa y a los sinaloenses. ¿Usted se siente entonces conforme con su desempeño, que eso a lo largo de esta carrera es una persona que se identifica con las causas bien hechas? Pues mira Bernardino, yo esperé desde luego la guerra sucia, la inicial, endilgándome por ahí un faltante de 400 millones de pesos. Y lo único que dije, sigan la ruta del dinero. Para que la ruta del dinero diga, ¿a quién se lo envió el gobierno federal? ¿Quién lo recibió en Sinaloa? ¿Quién lo envió y a dónde? ¿Y en qué circunstancias y cuándo? ¿Y quién lo gastó, si se gastó o no? Y ¡pum! De repente se acabaron todos los embates, porque se supo que era un dinero que había sido utilizado para el programa de escuelas de tiempo completo, para el cual se asignó. Y de repente aquella avalancha que trataba de desacreditar toda mi carrera política, no tengo ola que me pisen, Bernardino. ¿Te acuerdas lo que he dicho? Veo que estás informado. Y dije, y aquí lo digo en tu programa, que si hay una gente que parada frente a mí, con pruebas en la mano, diga que me dio dinero para hacer algún negocio, yo me retiraba. Y lo dije muchísimas veces, en todos los tomos, y a muchísimos excelentes conductores de programas como tú. Oiga, en este caso hay una inversión que se dio mientras usted fue secretario. ¿Muchas inversiones? Sí, pero una en especial. La infraestructura educativa, ¿cuánto dinero se ha invertido en el gobierno de Mario López Valdés? Pues mira, la verdad no sé. Porque yo tengo un dato que era 3 mil millones de pesos, un poquito por ahí más, pero también es lo mismo que se ha invertido en el deporte. La educación es uno de los, digamos, cambios que podría tener la ciudadanía. Al menos yo así lo pienso, usted no lo piensa así. No, pues no solamente es de los cambios, es la herramienta más importante para transformar a la sociedad. Mario López Valdés, en lo que se refiere a la educación básica, sí le invirtió dinero, el que tiene que ver con las responsabilidades que heredó del gobierno anterior. Nuevo dinero, no sé dónde haya estado, a lo mejor fue a mis espaldas, pero le invirtió el dinero, y lo reconozco, que tiene que ver, por ejemplo, con la inversión en infraestructura educativa, ahí se invirtieron aproximadamente unos 140, 150 millones de pesos por año, ya es algo. En uniformes y útiles escolares también es importante, más de 1.500 millones de pesos. Esa es la nueva inversión que hizo Mario López Valdés en Sinaloa, y lo hizo bien, y la gente está contenta con eso. Pero aún te digo, eso es insuficiente. En mi periodo de gobernador, la inversión que le destinaré a la educación no va a tener precedente en toda la historia de los gobiernos estatales aquí en Sinaloa. Voy a destinarle muchísimo dinero a la educación. Doctor, estamos hablando del bronco y de esta figura de candidato independiente que ha sido como el líder para que otros sigan sus pasos, y usted que ha estado tanto en Congreso del Estado como en Congreso de la Unión, sabe que para poder llegar a reformar leyes o hacer factible todo esto que se promete, pues se necesita hacer gestiones, se necesita cabildear, se necesita tener pues gente dentro de los congresos para que puedan llegar los apoyos federales. ¿Qué bueno que me haces esa pregunta? A mí eso no me mortifica. Hay dos elementos que el gobernador del Estado puede utilizar para que las leyes que pide el Congreso sean acordes con lo que la ciudadanía exige. Una, el derecho de veto. Y dos, que los diputados representan el 35% todos, todos el 35% de la población. Y yo aspiro a ser electo gobernador con un porcentaje mucho mayor al que ellos representan. Es decir, mucho mayor en cuanto a participación ciudadana. Y te quiero ver. Y quiero ver a cualquier diputado que empiece a poner resistencias a las iniciativas que presenta el gobernador del Estado. Porque el respaldo que voy a recibir es de la ciudadanía. Y no creo que aguante. Espero que no se llegue el caso. Porque para eso existe la figura del diálogo. Para dialogar con los diputados, para expresarle qué es lo que quiere la gente. Porque yo voy a interpretar a la gente. Es lo que voy a hacer. Tengo muchísimas iniciativas y no es más que aquellas que interpretan la demanda ciudadana. Doctor, ahorita que estamos ya entrando plenamente en lo que dice la gente, bueno, ha habido en las últimas elecciones algo que pide la gente y lo pide con muchísimo ánimo y ganas, que es la seguridad. Estamos en Sinaloa, está el cártel de Sinaloa, es uno de los reductos del narcotráfico mundial. ¿Cómo puede llevar un gobierno las riendas cuando hay un poder fáctico que siempre está metiendo las manos y que eso todo el mundo lo sabemos, pero que nadie lo dice? Pues te voy a, te va a sorprender y te voy a informar lo que la gente me ha dicho en estos primeros días de campaña donde he tocado, como ya te dije antes, 10 municipios. La principal queja, el principal reclamo de la gente no es el asunto de la seguridad pública y dentro de este asunto de la seguridad pública que tiene que ver con la presencia del narcotráfico en Sinaloa. La principal queja es la desatención que tienen las autoridades cualquiera que sea su naturaleza, estoy hablando los síndicos, el presidente municipal, el gobernador del estado, incluso las autoridades federales, es que no atienden a la gente. La gente no se siente atendida y lo primero que me han dicho, pues aquí el gobernador, el presidente municipal, el síndico, ni tan siquiera voltea a verlo. Sabe una cosa, candidato me dice, nosotros deseamos que una vez que lo hagamos gobernador, usted regrese y empece a saludarnos. Aquí no regresan ni a darnos las gracias por el gobierno. Porque están dentro de un sistema corrupto e impune que ha dominado al estado y ha dominado al país. ¿Cómo hacerle para terminar con todas estas silencias y todos estos poderes que se mezclan y que al último son los que mandan? Bernardino, te quiero recordar que hace muy poquito, minutos, me dijiste algo en lo que yo coincido. El verdadero instrumento de cambio, lo dijo Nelson Mandela, para transformar una sociedad es precisamente la educación. Y lo que me propongo hacer es crear y seguir impulsando, porque ya lo hice como Secretaría de Educación Pública y Cultura, Educación con y en valores. La verdad es que reformamos la Constitución, el artículo 90 de la Constitución de Sinaloa, para que sean obligatorios la enseñanza de los valores a partir del primer momento que un niño pise una escuela pública o privada, porque esa disposición es para todas. Y creo yo que esa educación en y con valores tendrá la oportunidad de que los niños cambien actitudes, conductas y conciencias y ese será, por eso hablo, de la mayor inversión que nunca ha tenido el Estado de Sinaloa, será en educación. Y lo que tú centras el asunto de la seguridad pública, pues claro que voy a tener esas dos vías, la que tiene que ver con la persecución de las conductas delictuosas, cualquiera que sea el delito que se cometa, porque te quiero recordar algo, en materia de robo de automóviles, Sinaloa no canta más las rancheras, aquí los robos que se cometen todos los días están muy por encima incluso de la media nacional. ¿Y eso qué significa? Pues que algo no anda bien, que no tenemos no solamente los investigadores que requerimos, sino que algo está, la descomposición social ha llegado a tal grado que donde menos te esperas salta la liebre. Según un informe de una institución a nivel nacional, Sinaloa acaba de ocupar o acaba de subir al segundo lugar en estados con mayor violencia solamente abajo de Llero. ¿Qué le dice eso? Me dice que el problema es grave, me dice que está tocando fondo la violencia aquí en el estado de Sinaloa y que es necesario ponerle un hasta aquí, pero también te digo algo, los hasta aquí de fondo, los que tienen que ver con una política de media y largo plazo son las que se realizan a través de sistemas educativos y eso es lo que yo me propongo hacer. ¿Qué difícil será que la sociedad lo entienda, lo acepte, lo impulsa y lo reconozca? ¿Cree que está preparada la sociedad para lo que usted le está ofreciendo? Voy a tratar de convencerla, precisamente por eso ando pidiendo el voto y cuando me preguntan cuál es su oferta es la que te acabo de hacer. ¿Qué otra cosa le puede decir ya como salida del programa a la gente que lo está viendo? y sobre todo a las gentes que tienen dudas sobre todo en cómo emitir el sentido de su voto, a las gentes que no han acudido a votar en las últimas elecciones porque esto ha ido descendiendo del 45%, del 48% ahora 35% en un lapso muy corto. A todos ellos los invito a que vayan a votar, a emitir su sufragio por el partido o por quien sea su elección, ojalá sea por la candidatura independiente para que Sinaloa sea un estado completamente diferente al que actualmente vivimos y del que somos orgullosamente padres. Acaba de usted escuchar al candidato independiente Francisco Coctemo Frías Castro agradezco que haya venido porque él solo vino nadie lo estuvo empujando para que viniera y eso hay que agradecerlo y también hay que decirle que tiene el valor frente a usted de decir todo lo que dijo. Es un esfuerzo de la prensa independiente acá en Sinaloa recuerde usted el 5 de junio puede hacer la diferencia como lo dijo el candidato vote por quien usted crea o quien le dé la mejor propuesta para que usted lo lleve en las urnas y lo haga que lo gobierne. Llegamos al final de este programa hasta la próxima hasta siempre.